Veni, veni a mi casa, veni A ver, fila, saluda Veni, veni, veni Visita, saluda Saluda Ay, vaya, vamos a activar luego con el helado Saluda, Juan Suerte, suerte Suerte, suerte Suerte, suerte Que peste, chica Viene el torneo, y enrena, guarda el estilo y cega Saluda, saluda Salud, saluda Salud 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 Foto, foto. Míralo, mi la cancha, mi la cancha. Venis, ya no va. Cuidado, mirado. Venis, ya no va. ¡Ahora! 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 ¡Cortamos! ¡Cortamos! ¡Eso! ¡Vale, Antonio! ¡Toque! ¡Cuidado! ¡Toque! ¡Toque! ¡Eso! ¡La...! ¡Está! ¡Más rápido! ¡Está ahí y ando yo! ¡Vale! ¡Eso! ¡No vale! ¡É vogual! ¡Más капuano, ya todo! ¡Más rápido, el Sazo, ¡Levantate! ¡Todo! ¡Todo! ¡Segundo palo! ¡Segundo palo! ¡Que no caiga la pelota! ¡Dale mi venida, soy yo! ¡Motude, motude! ¡Yo voy! ¡En frente! ¡Segundo palo! ¡Gracias! 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 ¡Solo. ¡Solo, Aleluyan! ¡Buenotados! ¡Entendido! ¡Alles roben! ¡Solo ¡Buenotados! ¡Amén-VITOR! ¡Nos Torero! ¡Aprote, aprecha ¡Aprote, aprete! ¡Alguien ¡Gracias! ¡Aguantamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Víctor! ¿Los ordenados? ¡Buen traigo! ¡Los tendros no ven! ¡Dale! ¡Los ve! ¡Fuera! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale chavos! ¡Mirad! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, eso! ¡Dale! ¡Dale, ahí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, sigue! ¡Dale, Julio! ¡Dale, pero, Cío! ¡Dale, dale, estoy! ¡Dale,口 beiden! ¡Dale, cuidado, Julio! ¡Dale, vamos! ¡Dale, ayudar! ¡Dale, sends ranes, sin parar! ¡Que majina, salto! ¡Gambio! ¡Ofrente! ¡Dale, muli! ¡Dale, turno! ¡Gracias! 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 ¡Guaya, guía! ¡¡Bajá! ¡¡¡Bajá! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!